Estados Unidos ya superó los 20 millones de contagios y hasta ahora van más de 348 mil muertes por COVID-19 en el país. Más de 10 mil personas fallecieron solo en los tres últimos días del año. Las hospitalizaciones también aumentan. Hoy hay más de 125 mil ingresados por COVID-19. Y bueno, en contraste, la vacunación va a un ritmo muy lento. En la Florida, donde ya se vacuna a los adultos mayores, algunos han pasado hasta ocho horas en fila para recibir la primera inyección. Y a nivel nacional se han administrado menos de tres de los 12 millones de dosis que ya fueron distribuidas a los estados.